Buen día, me llamo Gabriel Flores, somos de la Biblioteca Mariano Moreno. Hola, buen día, soy Analia Ocampo, de la Biblioteca Mariano Moreno. Queremos enviar un saludo a todos los bibliotecarios por su día, tanto de la provincia como del interior. Soy de la Biblioteca Bautista Alberdi. Quería saludar hoy en el día del bibliotecario, especialmente a mi director, el señor José Alberto Callizo, todos mis compañeros. Nosotros brindamos un servicio de todo de libros, de matemática, lengua, todo literatura. El horario que tenemos es de 8 a 12 y a la tarde de 15 a 21. Bueno, estamos acá en la Biblioteca Juan Ramírez de Velasco. Es una biblioteca popular que está adherida a la CONADIF, es decir, que tiene la asistencia de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, lo que le incrementa enormemente, sobre todo, la posibilidad de actualizarse, de tener nuevo material, actualizar el material y de esa manera, bueno, estar al día en cuanto a lo que son las demandas lectoras de la comunidad. La biblioteca, bueno, está abierta en doble turno durante la mañana y, bueno, durante todas las tardes, de las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Y, bueno, tiene un buen número de socios y mucha actividad. Incluso en este momento estamos esperando que venga gente de un taller de filosofía. Es decir, que está abierta, además de abierta a los lectores, está abierta también a otras inquietudes, bueno, de otros grupos, ¿no?, de gente con inquietudes culturales. Los sábados viene gente a conversar en francés, en el curso de conversación en francés a la tarde, de 18 a 20 horas. Y es decir, que es un espacio cultural abierto y, bueno, que forma parte de lo que es la Dirección de Patrimonio Cultural de la Municipalidad. Un saludo para el diario de este caso. Bueno, sí, a todos los colegas que trabajan en biblioteca. Algunos son bibliotecarios de carrera, otros estamos sumados hacia el oficio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Luisa González. Trabajo acá en la Biblioteca Teniente Coronel Marcelino Lleyes. Hace aproximadamente 20 años presto servicio acá. La verdad que es un gusto trabajar en esta institución donde prestamos servicio a la comunidad. A pesar de que dice que es una biblioteca infantil, presta servicio hacia toda la comunidad. Y también se ofrecen talleres de todo tipo, desde literarios, teatros y otras actividades como manualidades, folclores y demás. Bueno, que le aprovecho la oportunidad para saludar para mañana a todos los bibliotecarios de esta ciudad y del interior de la ciudad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hola, buenas tardes. Me llamo Marta, Marta Allera. También hace 20 largos años que estamos en esta biblioteca. Soy bibliotecaria recibida. Aparte de que es la única biblioteca infantil que hay en la provincia. También prestamos servicios en todo tipo de talleres y en otro tipo de información que también necesitan, no tan solo infantil. Sí, siempre dicen que es biblioteca infantil, pero cuando vienen encuentran toda la información que necesitan, porque es una biblioteca popular. Bueno, es un gusto trabajar acá. Me encanta trabajar acá. Me formé para trabajar acá. Saludo a todos los bibliotecarios de la provincia, del país, muy especialmente a mis compañeras, el turno mañana, y bueno, con Anita, que hace tanto tiempo que estamos trabajando juntas. Nada más, que tengan un lindo día, que sea reconocido el bibliotecario, que tenga su lugar de trabajo para lo que nosotros nos formamos, y un beso grande y que la pasen lindo.